hola buenas aquí estoy de nuevo y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un top 10 de los mejores juegos android y bueno este top es más bien un top personal porque bueno esto de los tops es muy difícil porque los juegos pues van muy bien a gusto más bien a gustos hay gente que le gustan los juegos de estrategia hay gente que le gustan los juegos de deportes juegos shooter bueno hay mucho género y muchos juegos y por supuesto me dejamos muchos juegos fuera todos los juegos que me voy a poner en el top son juegos que han pasado por el canal y bueno pues allí voy con él con el top 10 y quería remarcar que no miréis la posición de los juegos si uno está en el número 10 tranquilamente podría estar en el número 1 lo único que había que ponerlos en orden y he decidido ponerlos así vale pues adelante con el top real racing 3 en el puesto 10 uno de los mejores juegos de coches aunque ya lleva bastante tiempo y por eso lo he puesto en el puesto número 10 porque bueno pues no dejan de salir juegos de carreras y coches pero bueno este sigue siendo de los mejores y sigue estando entre los mejores juegos de coches con una gran variedad de circuitos varias modalidades multijugador y todo tipo de vehículos hasta vehículos de la nascar y bueno lo estuve jugando hace algún tiempo aunque ahora pues ya hace tiempo que no lo juego pero a quien le gusten los juegos de carreras de coches ya saben que este es un juego muy a tener en cuenta Dead Trigger 2 uno de los mejores juegos de matar zombies que están disponibles en la play store para descarga gratuita por ser un juego que ya lleva varios años en play store lo pongo en el puesto número 9 aunque habrá gente que lo coloque entre los primeros puestos de su top ¿Cuál fue la canción que se hizo? Fui Fui Es Fui Fui Alma Versailles 3D Tanks Online, para aquellos que les gustan las batallas de tanques, aquí tenéis este novedoso juego que no hace mucho que está en la Play Store disponible, hará menos de un año, y bueno, pues este juego lo que tiene es que haremos batallas multijugador 6 contra 6, y podremos también crear nuestros planes con amigos o con conocidos, brigadas como se llaman en el juego, para realizar guerras de tanques. Existen dos modos de juego, poder jugar con tanques de la Segunda Guerra Mundial y con tanques de la era anterior. Y bueno, pues, lo siguiente es que lo descarguéis y lo probéis. El nuevo FIFA móvil. Bueno, este juego ha variado bastante desde la anterior entrega de FIFA 16, porque ahora pesa bastante, mucho menos. Hemos pasado de las 2 GB prácticamente que pesaba el anterior FIFA, a las 300 MB que pesa este nuevo FIFA móvil. Eso sí, para jugar se necesita una conexión como mínimo de datos del teléfono o de la tablet, porque es necesaria la conexión a internet para jugarlo, pero, por lo demás, no tiene ningún inconveniente, y ahora mismo no tiene rival, prácticamente, Dreamly Soccer es el único que le puede plantar cara, y a la espera de que Konami saque Pro Evolution Soccer 2017, que podría competir con este FIFA móvil. Pero de momento no ha salido ese juego, así que FIFA móvil es el mejor juego de fútbol del momento para dispositivos móviles. NBA Live Móvil. Otro juego de EA Sports, muy parecido a FIFA móvil, solo que en este caso sería baloncesto, con los equipos de la NBA, jugadores de la NBA, y que, bueno, en este momento, pues, viene a ser uno de los mejores juegos de baloncesto, si no es el mejor juego de baloncesto que existe para dispositivos móviles. Muy completo, tiene también partidas multijugador, que sería cara a cara, no sería directamente contra otro jugador, sino contra el equipo creado por otro jugador. Y bueno, es un juego muy completo, que es totalmente recomendable para aquellos que les gustan los juegos de baloncesto. AFAR STREM. Uno de los mejores juegos de carreras del momento, y es que encima es nuevo, no hace mucho tiempo que estoy disponible en la Play Store, y vamos a poder disfrutar de unos gráficos impresionantes, mezclados con altas dosis de velocidad, en el que los reflejos van a jugar un papel muy importante, y vamos a poder disfrutar de conducir coches de rally, coches boogie, coches 4W4, coches monsters... Y bueno, qué más decir, pues, un gran número de competiciones y carreras, circuitos y coches para elegir. GASTA PEGAS. Uno de mis juegos favoritos, un juego de mundo libre, un mundo abierto, en el que nos vamos a poder mover libremente por la ciudad de Las Vegas. Y es un juego que a pesar de tener más de tres años en la Play Store, sigue siendo un referente en lo que es el género de juegos de mundo abierto. Y muchos lo comparan con el GTA V, en este caso sería para móviles. Y bueno, si os lo vais a descargar, pues, necesitaréis algo más de dos gigas en vuestro dispositivo móvil, porque el juego pesa bastante, pero no es para menos, porque tiene unas gráficas impresionantes, y es muy completas. Model Strike Online, un juego suited entre una persona, muchos jugadores online, que no tiene modo historia, todos son partidas de muchos jugadores, en línea, en el que los jugadores, todos participan en combates, por equipos, por todos contra todos, a ver quién realiza más asesinatos, en el que vamos a conseguir todo tipo de armas, jugando siempre, ir subiendo de rango, y disfrutar de combates, por diferentes escenarios, con grandes gráficos, en definitiva, un juego espectacular, muy completo, totalmente recomendable, eso sí, no se puede jugar sin conexión Wi-Fi. Un Killet, sin duda uno de los mejores juegos de matar zombies del momento, creado por los mismos desarrolladores de Death Trigger, que en vez de sacar, o de lanzar un Death Trigger 3, han lanzado un Killer, con una nueva historia, nuevos personajes, y mejoras, en todos los aspectos del juego, para comenzar una nueva saga, de matar zombies, un juego espectacular, con muy buenas gráficas, tipo videoconsola, y que viene a ser uno de los, mejores juegos para matar zombies, que hay en este momento, en la Play Store. y llegamos al puesto 1, del top, con Woody Ford, un shooter en primera persona, multijugador online, al estilo de Castle Duty, con muy buenos gráficos, y muy buena jugabilidad, es un juego muy rápido, aparte de, poder jugar multijugador online, todos contra todos, o por equipos, también tiene la posibilidad de jugar sin conexión, tiene una gran variedad de armas, camuflajes, y es un juego muy completo, a pesar de que, tal vez le haría falta, alguna actualización más, para ya ser, el mejor, juego shooter en primera persona, mucho jugador, que existe, en este momento, en la Play Store. Les recomiendo, se lo descarguen, lo jueguen, es un juego muy rápido, en el que, me sentarán, de echar muchas partidas, para obtener, algo de experiencia, en el juego, habilidad, en el juego, lo jueguen.